Producciones Olivera presenta Este viernes 22 de febrero El bailazo más explosivo Oaxaqueño Banquet Hall Llega en concierto para ti Diana Reyes Con todos sus éxitos que tú conoces Diana Reyes Alternando mano a mano Con la autoridad de la sierra Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Haciendo bailar a todo mundo Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta Siguen haciendo historia La autoridad de la sierra ¿Qué harías sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Y para que no pares de bailar Sonido ladrón Marca tu calendario Viernes 22 de febrero En el Oaxaqueño Banquet Hall 118 Clifton Avenue Lightwood New Jersey 08701 Preventa limitada a 40 dólares Más información al 732-762-9575 Y 732-905-9902 Comparte y gana boletos Evento patrocinado por El Oaxaqueño Supermarket El Oaxaqueño Restaurante Allá nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!